que tal amigas que tal amigos muy buenos muy buenas tardes verdad que pasa es que la costumbre de buena noche y eso hoy es jueves hoy estamos en vivo debido al nuevo año verdad pero este programa es los viernes de 5 a 6 pero como mañana el personal de aquí está de fiesta y el país está de fiesta y tenemos este tiempecito este break pues lo estamos aprovechando lo que significa que ustedes van a tener la oportunidad de ver el programa hoy en vivo de poder llamar y entonces mañana también se le repite y esto es como un doble verdad domingo como estamos en año nuevo vamos a darle doble y nos están dando el doble verdad señores feliz contento agradecido de dios una vez más no solamente porque nos permite realizar el último programa verdad de este año sino que nos ha dado la fuerza la interesa la sabiduría para nosotros pues poder permanecer pues siempre de pies pero además doblemente agradecido porque a pesar de una pandemia que azota el globo terráqueo una pandemia global pues nuestra familia dios la ha ha dejado intacta gracias a dios podemos cantar victoria porque todavía 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 verdad ni el kobe 19 ni la delta ni lo micro bueno ninguna de esa pandemia pues ha tocado la puerta de nuestra familia gracias al señor por siempre estar con nosotros mira estamos en navidad navidad y como estamos en navidad pues los líderes suelen preparar mensaje navideño el presidente luis abinader pues tiene desde la desde el palacio nacional verdad desde el patio del pues un mensaje navidad pues un mensaje navideño que nosotros queremos compartir con todos ustedes en el día de hoy de igual forma leonel también preparó su mensaje navideño del que yo no he visto mensaje navideño este danilo medino tu hábito yo no he visto un mensaje navideño de danilo medino no lo he visto ni tampoco del pld no he visto mensaje navideño te ve como la cosa cuando están arriba quieren mandar mensaje navideño pero si están abajo no se acuerdan del pueblo así no fue que hablamos entonces vamos a escuchar el de luis abinader verdad desde el patio del palacio junto a rapé a raquel al baje su querida esposa vamos a ver adelante control master esta navidad tenemos muchos motivos para celebrar celebrar por lo que hemos logrado trabajando juntos sin descanso debemos apreciar como nunca antes este reencuentro de las familias y ahora disfrutar de nuestras costumbres con alegría y con esperanza renovemos el propósito de marchar unidos que la luz de la estrella que iluminó el humilde pesebre de jesús recién nacido brille sobre cada familia reunida para agradecer sus sueños cumplidos felices fiestas y un año nuevo lleno de salud prosperidad y optimismo ahí está el mensaje del presidente luis abinader ahora vamos a escuchar vamos a ver el mensaje del ex presidente y presidente de la fuerza del pueblo doctor leonel fernández adelante control master al acercarse las festividades de navidad y año nuevo extiendo un saludo fraterno a todo el pueblo dominicano deseando que en todos los hogares de nuestro país reine la paz y la confraternidad que estos tiempos inspiran a pesar de los retos y desafíos del porvenir le daremos la bienvenida al 2022 llenos de fe y optimismo confiados en que nuestra república dominicana volverá al sendero de la estabilidad el desarrollo económico y la justicia social feliz navidad y próspero año nuevo bien con eso dos mensajes navideño pues sencillamente que nos identificamos nos identificamos porque entendemos que en navidad pues eh los líderes pues están llamado a ser el que se cree líder verdad está llamado a ser eh este tipo de mensaje de renovar esperanza eh venderle eh esperanza confianza al pueblo dominicano a través de un mensaje navideño el momento en que la familia pues se reúne y comparte mire no quiero irme o que se vaya el 2021 sin detacar el comportamiento del señor pagán desde la oficina supervisora de obras del estado en un momento en que nosotros le visitamos tengo de testigo a Leonardo Ortiz que justamente esa visita la realizamos Leo y yo al señor pagán cuando nos encontrábamos en el despacho del señor pagán el señor pagán nos mostraba como quemó los retratos de los ex directores de esa oficina él procedió a comprar un galón de gasolina y en el patio trasero de la hoy soy agarró todas las fotos que estaban en la galería de ex directores ustedes saben que cada institución acostumbra a tener pues en un lugar clave en un lugar asequible específico donde los que visitan esa institución pues puedan puedan ver puedan observar los ex directores lo que han pasado por esa institución entonces el señor pagán recogió todas las fotos y fue al patio trasero le vació el galón de gasolina y le prendió un fósforo y quemó todas las fotos de los ex directores y él en ese momento nos dijo a nosotros tanto a leonardo tanto a leonardo como a mí de que él había hecho eso porque por esa oficina lo que habían pasado eran unos vulgares corruptos eso dijo el señor pagán pagán usted quiere comparar lo que yo estoy diciendo con lo que era el comportamiento de pagán vamos a ver ditren adelante para que vea la gente como este señor hablaba cuando iba a los programas adelante ditren en hoy soy el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo te lo digo de verdad yo tengo dos años y siete meses en esa oficina no hay un solo ruido nadie se equivoca nosotros hemos transparentado hoy soy y les invito a ustedes caminar conmigo hoy soy para que conozcan hoy soy de hoy no es un hoy soy de de otros tiempos no ahí no hay gente muy responsable y muy seria trabajando ingeniero todos desde el que limpio vamos a repetirlo otra vez vamos a repetirlo porque honestamente lo que yo quiero es que ustedes comparen que lo propio lo propio le había dicho a leonardo ortiz y a mi lo único que tenía el ingrediente que no dijo ahí de las fotos de los ex directores que el quemo en el patio trasero adelante vamos a repetirlo otra vez en hoy soy el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo te lo digo de verdad yo tengo dos años y siete meses en esa oficina no hay un solo ruido nadie se equivoca nosotros hemos transparentado hoy soy y les invito a ustedes caminar conmigo hoy soy para que conozcan hoy soy de hoy no es un hoy soy de de otros tiempos no ahí no hay gente muy responsable y muy seria trabajando ingeniero a todos a todos que pasa con pagán pagán es de lo que encabeza el expediente de corrupción eh antipulpo uno de los expedientes más comprometedores más voluminoso de corrupción que se ha perpetrado desde una institución pública ese señor que se vendía como un manso calderito verdad pues en este momento le ha devolvido le ha devuelto perdón a la al ministerio público millones de pesos propiedades vehículos fincas que él tomó de una manera mala vida ¿eh? porque no fue fraudulenta sino que tomó de manera corrupta entonces ese que quemó los retratos de los ex directores supuestamente por corrupto ahora yo le pregunto a Domingo Domingo ¿qué hacemos con el retrato de él? ¿eh? pero por Dios si aquellos si aquellos eran corruptos y ninguno tienen expediente pero eran corruptos porque así lo decía él que ellos eran corruptos y él quemó los retratos de esos ex directores ¿tú crees Domingo que solamente hay que quemar el retrato de él? ¿eh? no Domingo a él hay que quemarlo a él hay que quemarlo porque él fue que sembró un precedente con quemar los retratos y bautizó de corruptos a todo el que había había pasado por la OISOE pero otra cosita que yo no quiero pasar por alto este final de año para que la gente no lo olvide y que siempre lo recuerde recuerdo cuando el ex presidente Danilo Medina Sánchez en el cementerio Cristo Redentor pues le daba el último adiós a su padre estas fueron las palabras de Danilo Medina vamos a escucharla adelante Control Master mi familia es una familia honesta íntegra y se lo debemos tanto a papá como a mamá que no sé cuál de los dos era más radical en la defensa de la vida personal de la dignidad de la decencia de la honestidad de la entrega gente sin ambición gente que no quería nada que no fuera lo suyo a papá le podía llegar lo que fuera y si no era de él eso no existía. Miren si el padre y la madre de Danilo eran como él dice que yo no tengo por qué dudarlo yo creo que se harando gente honrada en estos momentos como se tienen que estar sintiendo los huesos de ese padre y de esa madre al ver que sus hijos e hijas hoy están envuelto y envuelta en el escándalo de corrupción más grande de América Latina si esos dos señores tenían ese comportamiento y hay algo más allá de la muerte o que usted pueda sentir algo que esté pasando con sus familiares o algo yo entiendo yo entiendo que esos huesos se están quemando al ver el comportamiento de sus hijos y así así hablaba Danilo Medina cada vez que le tocaban pues la partecita de la corrupción recuerdan recuerdan ustedes que Danilo Medina en un momento dijo de que corrupción me hablan señalenme la corrupción en ese momento a Danilo Medina no se le podía señalar la corrupción porque aquí estamos acostumbrados a decir que tenemos carteles de drogas y estamos acostumbrados a eso cartel económico pero aquí hay un cartel de comunicación aquí hay un cartel de comunicación que acorralan a todos los gobiernos no solo a Danilo este gobierno también está acorralado por ese cartel de comunicación ese cartel de comunicación es que maneja prácticamente todo lo que tiene que ver con comunicación desde el gobierno todo lo que tiene que ver con comunicación desde el gobierno lo maneja ese cartel y no hay información que salga por ningún lado por ningún lado toda la información son secuestrada de la misma forma le secuestraron toda y le empañaron se convirtieron en cómplice de todas esas informaciones del gobierno de Danilo Medina y eso que ayer eran cómplices hoy son cómplices pero de este gobierno y hoy atacan a Danilo Medina hasta el punto que algunos comunicadores de eso le ha dicho a Danilo Medina que no tiene de otra que no sea entregarse óigase bien y ese es el cartel de comunicadores y comunicadoras que funciona en la República Dominicana arrodillan los gobiernos lo exprimen le sacan el jugo pero luego de sacarle el jugo al gobierno sencillamente cuando ese gobierno pasa a la oposición entonces comienzan a sacarle lo trapito y a conquitar el que haya subido así funciona el cartel de comunicación en este país y los gobiernos lo apadrinan porque se sienten incómodos porque no le sacan nada no le dicen nada porque lo están billeteando y como lo están billeteando entonces ante cualquier información callan callan y la disfrazan con la tarjeta por ejemplo el bono navideño aquí hay gente atapresa por esa tarjeta pero son esos seis nada más no no en asoa estaban vendiendo la tarjeta y quiénes estaban vendiendo la tarjeta en asoa la vendían por 500 pesos quiénes la estaban vendiendo dirigente del prm estaban vendiendo la tarjeta en asoa pero en muchas provincias no se vieron la tarjeta en santo domingo oeste no se vieron la tarjeta yo estoy diciendo lo que la gente dice ahora usted ha escuchado de que algún comunicador o alguna comunicadora de renombre usted lo ha escuchado hablar de esa tarjeta no es verdad no han hablado de esa tarjeta aquí ningún comunicador y ninguna comunicadora de renombre ha hablado del problema de Inavie por ejemplo aquí duramos seis meses hablando de ese problema seis meses hablando de ese problema de Inavie seis meses y tengo la información que el problema persiste en Inavie esa es la información que tengo y de gente de ahí el año que viene vamos a ver en realidad que es lo que se mueve en Inavie pero la información que tenemos es que los problemas siguen igualito pero el señor que estaba en Inavie Cecilio Rodríguez está sometido a la justicia no está sometido a la justicia no está sometido a la justicia y fue sacado por un caso de corrupción por mal manejo y no está sometido a la justicia usted entiende pero en educación hay varios escándalos usted ha escuchado usted ha escuchado los escándalos de educación no lo va a escuchar no lo va a escuchar porque ese carter está anestesiado y no con una anestesia de vacuna con una anestesia pero de dinero y ese es el problema que tenemos en esta sociedad ¿Por qué Luis debe cuidarse? ¿Por qué Luis debe cuidarse? porque lo mismo que están haciendo con Danilo que están barriendo el piso lo pueden hacer después con Luis así de sencillo esos mismos comunicadores que le están que hoy piropean a Luis eran los mismos que piropeaban a Danilo Medina y que hoy acaban con Danilo Medina los mismos que piropeaban a Danilo hoy están piropeando a Luis y acabando con Danilo ayer piropeaban a Leonel acababan con Danilo luego que Danilo subió piropeaban a Danilo ahora subió Luis piropean a Luis y acaban con Danilo eso es así sin lugar a dudas y eso lo maneja de esa forma de esa manera perversa ese carter de comunicadores que ellos tienen derecho y ellas tienen todo el derecho óigase bien a tener villas en casa de campo en jarabacón en constancia en cualquier punto del país dos y tres villas y nadie lo puede cuestionar nadie lo puede cuestionar pero si un político por ahí tiene una villita ellos van y se la firman y lo chantajean y la de ellos no hay quien la firme aquí el noventa por ciento de los comunicadores óigase bien el noventa por ciento que vamos a aprovechar el fin de año para decir la cosa como son ya que Dios nos dio la oportunidad de llegar hasta aquí el noventa por ciento de los comunicadores de este país no tienen como explicarle a esta sociedad lo que ellos tienen el noventa por ciento aquí habían unos comunicadores que uno decía bueno esos son ellos son la excepción que usted cree que pasó ahora con esos comunicadores se alinearon ya no son comunicadores impoluto ya se alinearon están tomando lo de ellos también y usted sabe los comunicadores que yo me refiero yo no tengo ni que decir el nombre porque usted sabe cuáles son usted sabe cuáles son que se vendían como los paradigmas de la comunicación y que está pasando se le cayó la cara y llegaron al precio de ellos y ellos están disfrutando de la buena vida así de sencillo señores nadie se sienta mal estamos diciendo la verdad y nada más que la verdad vamos a una pausa y retornamos con los puntos sobre la mesa que no se sienta mal y no se sienta mal que no se sienta mal que no se sienta mal y como tú le dices a una gente que confía que tenga esperanza si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor la confianza se gana no se trata de gastar más hay que gastar mejor el dinero público es de todos los dominicanos tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos es el momento de estar cerca de la gente por eso no vamos a aumentar impuestos porque el cambio se trata de ti el cambio comenzó gobierno de la república dominicana continuamos con su programa puntos sobre la mesa ya iba a decir tierno y contundente pero el puntos sobre la mesa oigan esta prenda oigan esta prenda después de un año y cinco meses la coalición ciudadana cambiemos denunció que el ministerio de la juventud nunca ha cumplido su rol y desde el dos mil a la fecha pues gasto siete mil ciento noventa y siete millones sin haber resuelto los principales problemas que afectan a este sector poblacional en nota enviada al momento punto next la entidad cívica apartidista óigase bien apartidista o sea que no tiene ningún partido es apartidista manifestó que históricamente dicho ministerio ha contribuido un no ha constituido un elefante negro que no solo ha sido decorativo sino un antro de corrupción ineficacia y malas prácticas administrativas recordó que fue creado en el dos mil mediante el decreto o mediante la ley cuarenta y nueve guión cero cero la cual plantea que su objetivo es instaurar un marco jurídico político e institucional que oriente acciones del estado y a la sociedad en general dichas acciones deberían definir e implementar políticas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y la población joven del país así como una efectiva participación de esta en los procesos de toma de decisiones el alarmante es alarmante que con este manejo presupuestal no se pueda evidenciar un aporte en un solo tema relevante para que los jóvenes dominicanos pues todo el presupuesto se utilizó básicamente para nombramiento y beca manifestó la institución dice que hay una nómina sobregirada y beca manifestó que más de un 400% de la nómina del ministerio de la juventud ha estado sobregirada debido a la famosa botella en una asignación nada transparente de becas agregó que ha sido ícono los escándalos debido a que casi siempre terminaban beneficiando a hijos y allegados de funcionarios y militantes partidarios sin que reunieran los requisitos señalo que otro de los grandes problemas que afectan a la población joven para impulsar su desarrollo era poca inversión que se le ha dedicado mire el presidente Luis Abinader en lo que va de gobierno en un año y cinco meses ha cancelado precisamente ha hecho tres nombramientos en ese ministerio tres en ese ministerio nombramiento han denunciado casos de corrupción entonces que se revisen y los que cometieron errores que paguen mira de tren hay una foto hay una foto en el periódico digital al momento punto next que yo quiero que tú la busques por favor donde el presidente Luis Abinader se viste de militar ese mensaje ustedes recuerdan la gorrita aquella que danilo se puso danilo no se vistió de militar danilo solo se puso una gorrita y yo lo critiqué ¿verdad? Abinader se está vistiendo de militar ponme la foto de tren para que la gente observe está en el momento punto next la foto donde Luis Abinader se viste de militar la tenemos la está buscando búscamela porque quiero basar mi comentario en esa imagen ahí está miren eso miren eso el presidente Luis Abinader se vistió de militar para darle garantía a los militares de que su sistema de vida va a cambiar y dice lo siguiente Elías Piña de la República Dominicana el presidente Luis Abinader se vistió este jueves de militar y en la fortaleza estrella de este municipio almorzó con decenas de miembros del ejército nacional ante los cuales resaltó la importancia del rol que ellos desempeñan en la defensa y seguridad de la patria indicó que el gobierno se esforzará cada día para poder retribuirles y mejorar sus condiciones de trabajo para que lo realicen con dignidad el jefe de estado quien es comandante en jefe de las fuerzas armadas y la policía nacional fue recibido por el ministro de defensa teniente general carlos díaz morfa y el comandante general del ejército mayor general julio ernesto florian pérez mire presidente lo que hoy lo que hoy le aplauden esa acción mañana se la van a criticar y yo modestia y aparte es una actitud que no la veo correcta no la veo correcta usted es jefe de las instituciones armada pero usted tiene que vestir como un civil no como un militar porque eso manda un mensaje tenebroso al pueblo tenebroso aquí no queremos en el palacio nacional en el palacio nacional a un militar aquí queremos a un civil no a un militar entonces aparentemente usted se dejó llevar de la emoción y usted entiende que poniéndose un uniforme un uniforme pues con eso le mejora las condiciones de vida a las fuerzas armadas eso no es así eso no es verdad yo no veo bien de que usted tenga que ponerse ni un uniforme de guardia ni de policía no lo veo bien no lo veo bien y no puedo quedarme callado y aplaudir ese pensamiento que le trae cosas horripilante a la sociedad dominicana en su recuerdo ya eso pasó de moda señor presidente no le favorece en nada que usted se vista de militar en nada le favorece todo lo contrario todo lo contrario eso cae mal en la población pero como usted es el jefe de estado y a veces la gente cree que le luce todo allá usted presidente si usted entiende que eso le luce y que eso cae bien allá usted pero eso no cae bien no es verdad señores vamos a darle las llamadas al pueblo verdad en este fin de año para que hable para que se pronuncie para que diga que le pareció el 2021 que espera del 2022 verdad va a movilitar los teléfonos ahí está el ocho cero nueve dos veintisiete veintisiete cuarenta y nueve también el celular de treinta por ahí que es el ocho cero nueve cuatro seis siete nueve nueve tres nueve ponlo los dos en la pantalla de tren ahí tenemos el teléfono de de acá del canal de la cabina pero tenemos este teléfono celular que por whatsapp usted puede llamar no importa donde usted se encuentre ocho cero nueve cuatro seis siete nueve nueve tres nueve y ocho cero nueve dos veintisiete veintisiete cuarenta y nueve ese es el de la cabina sabemos que los amigos y amigas de punto sobre la mesa no están acostumbrados a este horario porque mañana mañana es que nosotros los viernes más bien es que realizamos el programa pero debido a las fiestas navideñas que estamos en navidad pues lo estamos realizando en el día de hoy entonces toca la casualidad que cuando mañana están repitiendo el programa el teléfono yo tengo que apagarlo oiga que cosa porque la gente cree que yo estoy en vivo y tengo que apagar el teléfono porque no dejan de entrar llamadas vamos a ver mira en lo que entran las llamadas también queremos ah bueno ya entró una buenas tardes dime mesa cacao dígame dime cacao te dieron tu prestación no te digo cacao porque tu debes un chivo no y nunca ha pagado ese chivo no todavía no todavía todavía ahora son la tarjeta de comer el primero mesa la tarjeta de comer el primero mesa dice que la saquearon dice ahora ah eh que tu dirías de eso mesa yo hable de eso ya la tarjeta de comer el primero lo infeliz está muriendo de hambre en esta navidad y ahora dicen que la saquearon por no ponerla como va a ser ah pero la tarjeta de comer el primero no es el bono navideño si y cuanto cuantos casos hay de la tarjeta de comer el primero cuantos casos hay de la tarjeta de comer el primero cuantos casos hay el bono lo cogieron mil pesos pero ahora tienen que la tarjeta el 20 y cuando fue lo infeliz y ahora dicen que fue eh a que la saquearon ah pues mira yo no había escuchado esa parte atención presidente la tarjeta comer el primero aparentemente han sido saqueada buenos días buenas tardes mayor mayor la antigua mayor la antigua de donde de la provincia de santo domingo de santo domingo del señor presidente era un muchacho bueno no tenía el precio de uniforme él tiene que saber que ese uniforme se lo puso 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 pero lo dijo usted oiga me yo no quise mencionar los nombres de lo que se le han puesto ese uniforme pero el pueblo no es tonto y yo lo dije mira como usted lo dice mira como usted lo dice el presidente manda manda un mensaje funesto con eso y mencione y mencione y mencione a damiel ortega en nicaragua mencione 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 en venezuela entonces el mismo chave fidel castro en cuba no presidente no presidente así no así no se lo puso y se lo puso los criminales los que acabaron con los pueblos y la democracia ay mi general altagrass ay dios santo ahí está usted ve presidente como reacción al pueblo se da cuenta pero oiga me ninguno de esos comunicadores del cartel del cartel mediático le van a criticar eso a usted se lo van a aplaudir usted sabe cuándo se lo van a criticar cuando usted te abajo buenas tardes bien quien nos habla dale jose luis jose luis salúdame a telma sánchez si no trato de echarle leña leña al fuego eso es una emoción porque el presidente de los militares necesitan apoyo y el presidente te lo va a ayudar pero espérate pero espérate no 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 parte ahí no 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 tú le echas leña al fuego cuando tú lo que estás comunicando no es la verdad no 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 olvídese de eso olvídate yo estoy comunicando algo que a mí me cae mal porque a mí me cayó mal ver al presidente con un uniforme porque porque yo sé quiénes se han puesto ese 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 tipo de uniforme si usted no lo sabe jose luis usted lo investiga usted lo averigua para él ayudar a los militares no tiene que vestirse de militar no me venga con vaina el ministro de interior y policía dijo que los policías a partir de enero iban a cobrar 20 mil pesos y yo lo dije aquí y yo lo dije aquí y como yo destaco lo positivo también si hay algo negativo que cae mal y sobre todo que le puede hacer daño al presidente yo tengo que decirlo ese es mi compromiso el compromiso tuyo yo no sé cuál es pero ese es mi compromiso yo tengo prácticamente 18 años con este espacio 18 años con este espacio y he mantenido una línea siempre yo no soy del carter mediático el carter mediático hoy se lo va a aplaudir y mañana se lo va a sacar del baúl de los recuerdos y se lo va a enrostrar en su cara entonces yo no actúo en esa dirección así de sencillo 809 227 27 49 y 809 227 27 49 y 809 467 99 39 39 usted puede llamar de su celular el whatsapp disponible para recibir su llamada mira hemos dicho de que las prestaciones laborales para el año que viene se le va a convertir en un gran problema al gobierno el ministerio de industria y comercio que ya le han hecho varios piquetes en plena 27 de febrero el ministerio de educación el ministerio de salud pública entre otras instituciones públicas no cumplen con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de que el que está llamado a garantizar la ley pues sea el que la viole eso llama poderosamente la atención no es posible no es posible que los ministros y los directores violen la 41-08 que es la ley que rite a los ministros que a los empleados que están bajo su mando la ley de función pública que fue una conquista que alcanzó los empleados públicos hoy 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 esa ley ha sido pisoteada ha sido tirada al zafacón ha sido mancillada por lo que están llamado a cumplir con dicha ley y eso sí que es pecaminoso jose luis eso es echarle leña al fuego lo que pasa es que tú a lo mejor no eres de los cancelados de hace un año y cinco meses y que al día de hoy no han recibido supertaciones laborales y como tú no eres de esos entonces tú te quedas callado no sabiendo que lo que hoy perjudica a esos ciudadanos a esas ciudadanas mañana te puede perjudicar a ti o a un familiar tuyo cuántos llamados le hemos hecho al ministro de educación que es el ministerio que maneja el cuatro por ciento del presupuesto cuántos llamados no le hemos hecho precisamente para que él ostempere a pagarle sus prestaciones laborales a un hombre de Barahona llamado y como tengo de Barahona tengo de Elías Piña tengo de San Juan tengo de Las Matas tengo de Asua de Baní de Pedernales de gente que que han gastado oígase bien echando viaje para el ministerio de educación han gastado lo que ya no van a recuperar y al ministro de educación que es del cercado que es del sur y que él sabe lo que tiene que atravesar un sureño sobre todo de Elías Piña de Las Matas porque él es del cercado y él tiene conocimiento pleno para llegar a educación cuando no tiene la facilidad que él tiene de trasladarse en una jipeta de lugo o en un helicóptero y que el señor ministro no ponga el oído en el corazón de esos trabajadores y le pague sus prestaciones laborales así está el ministro de salud así está el de obras públicas caramba no sean inhumanos no sean inhumanos yo le dije hace tres meses que le daba hasta el 16 de diciembre para que ustedes le pagaran sus prestaciones laborales a esos trabajadores de nada serví señores le damos gracias a Dios porque no ha permitido llegar a realizar este último programa de este año y yo sé que Dios nos dará la fuerza nos va a facilitar las cosas para que en el 2022 arranquemos con todas las fuerzas y esa fuerza con la que arranquemos en enero es la que nos va a conducir hasta diciembre del 2022 para esperar el 2023 gracias a ustedes porque ustedes son la materia prima de este espacio sin ustedes pues uno no siente la bujía el entusiasmo de venir a realizar este trabajo gracias al personal de administración de este canal por soportarme a los camarógrafos a los editores todos y todas que tengan las mejores fiestas de fin de año que por trabajadores y trabajadoras se la merecen desde aquí un abrazo bien fuerte pues a mi familia a mi madre a mi esposa a mis hijos un abrazo bien fuerte y ese abrazo que se extienda por cada rinconcito de la República Dominicana no solamente a cada oyente y oyentas de este paso sino a todas y cada una de las familias de la República Dominicana Feliz Navidad y que Dios Todopoderoso pues le acompañe y le guíe siempre en todo lo que usted haga Buenas tardes hasta el próximo año Dios mediante váyase al paso no se acelere aquí hay un flaco que le gusta acelerarse y queremos verlo en enero bye bye no se acelere